Cuando esta canción sonaba en mi coche del CD, de Estados de Ánimo, saltaba directamente porque la había rayado de tanto escucharla. Espectacular, una foto en blanco y me está en tanto de loco. Por cierto, hay un test divertidísimo en cadenadial.com para saber quién es Dani Martín eres tú.